¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de 14.14. Estuve descansando un par de días ya que tuve un domingo agitrado, tuve un domingo riki. Bueno, me puse a ver a Esquivel, que es el que promete, o de repente podemos decir que está más cerca, entre comillas, en el mercado de pase. Entonces, quería traerte una buena definición, como si fuera un amigo en el bar, como si fuera tu hermano en esa casa de masajes, los dos borrachos abrazados, donde ya no sabemos qué carajo hacemos a las 4 de la media de la mañana, tendríamos que estar ya acostados. Bueno, podemos hablar de Pederol como todo halcón. Como todo halcón. Bueno, y te paso a decir cómo carajo juega Esquivel. Vi los resúmenes de esos que te mienten en la jeta, entonces hoy aproveché la tarde para ver el partido de patronato Botafogo. Voy a empezar a decir que cada vez que veo un partido que no juega Pederol, siento que jugamos a otro deporte. Eso es una realidad. Me pongo a ver a Esquivel y termino analizando todo. Jugamos a otra cosa. Jugamos en otra velocidad, en slow motion. Yo veo los dos cuadros que ganó Botafogo. Se comió la comida, patronato. Pero dentro, claro, Botafogo te llega una vez y te hace dos goles. No sé, Nico, ¿cómo me clavó dos veces? Y te clavó dos veces. Y patronato con otro estilo que no se deja. Jugaba Nico Domingo. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Unos huevos así. Y dentro de todo me pongo a analizar. A lo que puedo, porque me nublo, me nublo, porque digo, entro a putear, entro a putear. Mira estos cuadros, patronato, hace trempas y seguido. La ponen allá. Si jugáramos así, si perdiéramos. Jugando así, estaríamos todos erectos. Estaríamos todos erectos. Bueno, voy a lo de Esquivel. Esquivel, vamos a hablar de la característica principal de Esquivel. Bien táctico, quiero decirlo. Si no lo entienden, bueno, estudienlo. Esto es algo muy táctico para el que realmente sabe fútbol. Esquivel, la gran característica que tiene es que tiene unos testículos así de enormes. Así, peludos, con el pelo grueso. O sea, no se come ninguna. Va a todas. Tranca con el que venga. No se deja llevar por nada. Perdiendo 2 a 0. Le quedó larga una pelota. Dije, bueno, acá se ven los pingos. Como en el barrio. Cuando queda dividida, el tipo fue... Trancó con el lojete. Le quedó oliendo todo a él, al brasilero. Y en una jugada de... Te voy a decir así. En el espacio de un metro. Metido en el área. Saca la pierna derecha. De izquierda a derecha. La pone el segundo palo. Se lo anula en el gol. Creo que fue offside. Pero... A ver. Un jugador rapidito, enano. Complicado. Juega por izquierda. Engancha para adentro. Físicamente, como Carrizo. ¿Se acuerdan? ¿El paraguayo? ¿El argentino? Paraguayo. Yo qué sé dónde era. Este no tenía... De Plutón era... Bueno. Algo así, como una característica un poquito más enano. Pero este tiene unos huevos tremendo. Creo yo que aquella traída de Carrizo era buscando esto, algo así. ¿Está? Acá hay un problema. ¿Está? El jugador tiene... Sabe con la guinda. Sabe con la guinda. Agarra con la guinda. Pa, pa, pa. El lude para adentro. Busca arco. Tiene... Va a todas. Tranca. Todo lo que sea. Eso ya está explicado. Las punto negativo. Tiene poca marca. ¿Está? Digamos, donde... En una iban perdiendo 2 a 0. Tiene un caño. La perdió. Y que corra otro. Yo no tengo para esa. Digamos, tiene menos marca que Rossi. De verdad, no marca un sorete. Está para jugar. Entonces, depende del cuadro. Entonces, si vos lo tocas, vas a buscar. Él te la devuelve al lugar. Te da una devolución bien. Él toca. Va a buscar. Le gusta jugar. O sea, le gusta tocar. Buscar el espacio. Y le gusta el juego. No es comilón. Pero, ¿qué pasa? Tenía a un 10 que es más o menos parecido. El de la otra punta también jugaba parecido. Digamos, en patronato hay varios parecidos. Como que Esquivel es uno más. De ese trío ahí. Y es más, sumo al lateral también. Entonces, como que me pongo a pensar. Lo traemos acá. Es como hacerlo hablar en hebreo. Se le va a complicar. Porque cuando toque la pelota, vaya a buscarlo. No se la devuelvan. O cuando él toque la pelota en un espacio vacío. Para que Lucas Hernández corra. Y se le van a comprimir los testículos un poco. Porque va a decir bola. Puta de la pared. Yo tenía la tela que corría. Entonces, como para cambiar la mentalidad. Y rodearlo de 5 o 6 jugadores. Con este tipo de característica de juego. Bueno. Ahí cambiamos la modalidad de juego por completo del cuadro. Ahora. Si vamos a atraer a este jugador. Para depender de este jugador. Estamos fritos. Estamos fritos. Este jugador necesita de una marca atrás. Que sea segura. Donde le pongas a Cristóforo. Estamos en el horno. Porque no marca ninguno de los dos. Este jugador es bueno con la guinda. Es bueno con la guinda. Pero nosotros tenemos problemas de marca. Entonces. Tenemos que apelar. Sí o sí. A que la prioridad. Sea una persona de marca. En la mitad de la cancha. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bueno el jugador. Es bueno. Es bueno. El jugador es bueno. Es bueno. No se caga. Principalmente. Eso ya es un atributo. Muy positivo. Pero. ¿Qué pasa? Tengo que rodearlo de gente que corra por él. Para marcar. Porque si la pelota es uno menos. Entonces. Todo lo positivo que tiene. Para. Para. Para aportarle al ataque. Lo pierde. En la defensa. Si yo tengo a alguien. Como un patronato. Que se desculan marcando. Bueno. Lo puedo tapar esa falencia. No se le nota mucho. No se le nota mucho. De repente. Alguna bajadita que se manda. ¿Viste? Pero. La vez que la hace con carpeta. Más por obligación. Que por sentimiento. Pero claro. Tiene un lateral izquierdo. Que lo. Que lo colabora. Que no. 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 Un 5. O. Ponele. Un volante de central. Tirado hacia la banda izquierda. Que también le colabore. Es un buen jugador. Y agarrate. Porque te puede hacer varios goles. No es carrizo. ¿Está? Eh. Esto. Esto es un volante. Derecho. Que juega por izquierda. Enano. Gambetero. Que tiene de remate. Y. Si puede. Te clava como un zapato. Listo. Ahora. Marcando. Es. Eh. El Freddy. Eh. No sé. Borracho. A las 4 de la mañana. En algún putero. Perdido en la ruta. Es así. No. No. No existe. Eh. Bueno. Esa es mi evaluación. Bien. A. 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 Bien. De calle. De lo que yo vi. De. De. De esquivel. Hay que ver. Porque si está. Tan en auge. El jugador. Y. Es verdad. Que el jugador. Es. Es algo que llama la atención. Y eso es totalmente negativo. Para nosotros. Eh. Probablemente. Van a quedar afuera. Con el Botafogo. El Botafogo. Eh. El Botafogo. Agarrás así. Y decís. Este. Listo. Y ya. Potenciás tu cuadro. Eh. Porque. Esto es como. Cuando te llevan a la juguetería. Viste. Vas por. Por no sé. Por un Lego. Y de repente ves un PlayStation 5. Y decís. Pero la concha de la madre. Está bueno el Lego. Pero quiero el PlayStation 5. Claro. Empecé a ver Esquivel. Y después me dijeron los brasileros. Y me quería cortar las pelotas también. Quería ver. Quería un brasilero. Dame un brasilero. Me sirve cualquiera. Tirame con un brazunca. Eh. El 10. De patronato anda bien también. El número 10. Es como. Es lo mismo. Es como que lo mismo. La misma característica. Tienen como. No sé. Tienen como una fábrica de esquiveles. Los imprimen. Los imprimen. La misma característica física. La misma altura. La misma gambeta. Este más. Bueno. Más. Más 10. Este era más 10. El 10 de antes. El 10 de. De. De enlace. No. 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 El 10 de ahora. Y. Bueno. Es un gran aporte para nosotros. Sí. Es un buen aporte. No se caga. Como Carrizo. Eso es un. Un. Un punto a favor. Después. Lo otro. Dependerá de cómo lo rodeen. Simple y claro. ¿Está? Si te gustó el video. Comenta. Dejá. Una rica violada. Al botón de like. Y todas esas cosas que pido siempre. Y nada. Te mando un beso a las nalgas. Y que. Este mercado de pase. Deseamos todos. Que no sea tan nefasto. Como lo que prevemos siempre. Nada. Eso nomás. Un beso.